Wow, parece que me tomé 5 litros de vino. Se están moviendo todos, se mueven ustedes o yo los veo que se mueven. Los amo, los amo inmensamente, gracias. Gracias, lo felicito, lo felicito. Él está aquí, persona divina. Serían vanos todos si ellos estuvieran. Levante sus manos y adoro. Ve un río, un río, un río tan grande. Levanten sus manos un minuto y adorren sus propias palabras. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Adórele, 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 adórele. Él está aquí. Hay una llama en mi ardiendo, pasión por tu presencia que no se acabe. Hay una llama en mi ardiendo, pasión por tu presencia que no se acabe. Este momento, bajo la gloria del Señor, bajo la gloria del Señor, hay una llama en mi ardiendo, pasión por tu presencia que no se acabe. Este momento, bajo la gloria del Señor, bajo la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 que el Señor les bendiga ricamente es un honor poder estar aquí de verdad muchas gracias por la invitación cuantos están bendecidos hoy gloria a Dios está listo para una palabra amén es un honor vuelvo a repetir estar aquí junto a ustedes hay una presencia hermosa de Dios del Espíritu Santo me acompaña mi esposa como siempre la profeta Cristina nuestro hermano Marcelo con su esposa Viviana los bendecimos he estado peleando con la palabra pero voy a invitarle que hable en segunda de Reyes capítulo 5 reciban los saludos de nuestros pastores apóstol Ávila pastora Zulma gloria a Dios ¿lo encontró? gloria a Dios segunda de Reyes capítulo 5 este mes muy profético estos tres últimos meses del año van a ser gloriosos para la iglesia para nosotros dice en segunda de Reyes capítulo 5 Namán general del ejército del rey de Siria era un varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima ¿cómo lo tenían? porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo ¿cómo era? valeroso en pero diga conmigo pero leproso leproso y de Siria dice la Biblia habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Namán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entrando Namán a su señor le relató diciendo así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mil mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra wow vamos a ir al versículo 9 y vino Namán con su caballo y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo a donde se paró a las puertas de la casa del profeta entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán ¿cuántas veces? ¿cuántas? y tu carne se restaurará y serás limpio versículo 11 dice y Namán se fue gozoso no, perdón ¿cómo dice? y Namán saltó de alegría ¿cómo dice? perdón y Namán se fue ¿cómo? ¿cómo? nadie codea a nadie ahora y Namán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra comenzó a renegar ahí Namán Habana y Fafá el río de Damasco no son mejores que todas estas aguas de Israel si me lavaré en ellos no seré tan bien limpio y se volvió y se fue ¿cómo? ¿con gozo? ¿cómo se fue? mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te manda alguna gran cosa no la haría ¿cuánto más? diciéndote lávate y serás limpio el entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio dale un aplauso fuerte esa palabra quedó limpio ¿qué tal? tremenda encontramos aquí una historia fantástica a mí me gusta esta historia de Namán fantástica Namán un general del ejército del rey de Siria un hombre valeroso en extremo dice lo tenían en alta estima era un varón valeroso para para toda la nación completamente estaba aparentemente parecía que estaba completamente bendecido era valeroso era exitoso lo tenían en alta estima se acodiaba con la gente de un alto estatus social Namán parecía que lo tenía todo pero dice la Biblia que era leproso faltaba algo para cerrar el círculo de bendición en su vida algo le faltaba tenía que ser sano amén entonces la lepra impedía que se cerrara el ciclo de bendición en Namán y yo quiero compartir algo que el Señor puso en mi espíritu mientras veníamos en el camino las siete zambullidas en Namán que le parece si arrancamos no sé si vamos a terminar con las siete hoy pero vamos a tocar algunas que le parece las siete zambullidas en Namán Namán acuérdese exitoso valeroso lo tenían en alta estima todo el mundo lo respetaba era el señorito por decirlo de alguna manera el señorito pero lamentablemente leproso este hombre tenía todo era exitoso todo le iba bien aparentemente era valiente tenía un alto prestigio pero era leproso decirle que está al lado tuyo aparentemente lo tenía todo pero era leproso amén gloria a Dios tenía que cerrar el círculo de la bendición yo no sé cómo usted llegó hoy pero quizás le falta algo para cerrar ese círculo de bendición en su vida como a Namán y Dios es un Dios que es un Dios de proceso porque si no hay proceso no puede haber un suceso es verdad tiene que haber Dios tiene que procesarnos cuando Dios quiere bendecirnos de la mollera a la planta de los pies primero tiene que pasarnos por un proceso ¿cuántos dicen amén? y vaya que proceso ha estado pasando la iglesia y vaya que proceso hemos estado pasando todos amén pero gloria a Dios decirle que está al lado tuyo te felicito porque hasta aquí lo estás haciendo bien no pero decíselo de verdad una de las cosas que vamos a hacer hoy es sumergirnos en la palabra de Dios vamos a sumergirnos en este río de la palabra porque si hay algo que puede limpiar la lembra del corazón de un hombre es la palabra de Dios es la palabra de Dios amén hoy vamos a sumergirnos damos gracias al Señor porque dentro de todo lo que estaba viviendo Namán había una muchacha que era del pueblo de Israel había una muchacha que conocía al Dios de Israel y esta fue un punto de contacto o una conexión divina para que Namán se despertara y naciera en él una esperanza un granito de esperanza por decirlo de alguna manera la información de esta muchacha le hizo un clic a Namán pero fíjese lo que ocurre en Namán va a pedir cartas a su rey lleva cartas de recomendaciones para ir a ver al profeta él iba en busca de su sanidad lo tenía todo pero estaba enfermo necesitaba el milagro para cerrar ese círculo y ser totalmente bendecido ahora él prepara cartas va a ver al rey toma bienes porque era un hombre que estaba muy adinerado tenía muchas posesiones era un hombre que estaba en un alto estatus social pero aparentemente este hombre estaba acostumbrado a hacer todas las cosas a su manera diga gloria a Dios pero algo Dios tenía que hacer con él Dios lo estaba metiendo ahora en una temporada de proceso y se va a dar cuenta vamos a recorrer estas siete zambullidas de Namán y va a ver que en cada zambullida es una parte de proceso que Dios trata tan profundamente con este hombre entonces él prepara cartas de recomendación prepara vestidos prepara regalos prepara ofrendas para llevársela al profeta en la mente en la mente y en el corazón de Namán es que él iba a llegar a la tierra de Israel y que iba a estar el profeta con todos sus criados el rey de Israel para recibirle pero sucede todo lo contrario el profeta cuando se entera que Namán está en la puerta de su casa ni siquiera sale a recibirle ¿cuántos dicen gloria a Dios? decirle que está lo tuyo tus pastores saben cuando Dios está tratando con vos y algunos hermanos también porque la cara te delata arrancamos o no estoy yendo despacito hoy estos 6 meses me la pasé hablándole a una cámara así que ahora bueno igual que Dios nos procesó ahí gloria no escuchar gritos de júbilo gritos de guerra ni ver cara de enojado ni cara de triste ni cara de alegre ni cara de celebración veía pura luz luz de la cámara gloria a Dios pero ahora bueno estamos en vivo y en directo y también a través de la cámara gloria a Dios Namán creyó que el profeta iba a ir le iban a poner las manos y se iba a sanar de la lepra y se iba a volver a su casa le iba a dar la ofrenda al profeta y se iba a volver bien sano pero no Dios tenía que tratar con ese corazón Dios tenía que tratar con ese corazón gloria Dios tenía que pulirlo bendito sea el nombre del Señor porque todos los bienes y todas las bendiciones que nosotros tenemos no es por cuanto sabemos no es por cuanto entendemos es por la gracia la misericordia y el favor del Dios que está sentado en un trono lleno de gloria lleno de majestad nada es porque nosotros nos merezcamos es solamente por la gracia y la misericordia de Dios y a veces Dios tiene que poner meternos en proceso para hacernos entender aleluya que toda la gloria que toda la honra que toda la alabanza que toda la adoración no nos pertenece a nosotros les pertenece al Dios alguien está aquí en esta tarde aleluya pertenece al Dios de la gloria cuando Namán llega a la casa del profeta el profeta nos sale a recibirle y no solamente esto no sale a recibirle sino que manda un mensajero y lo manda le manda un mensajero con un con una orden con un mandamiento con zambullete en el Jordán cuantos obedientes hay acá dígame en amén gloria a Dios aleluya y que pasa cuando Namán se entera que el profeta le dice quieres ser sano zambullete en el Jordán no te zambulla solamente una vez zambullete siete veces le dice leíamos recién que Namán se se enojó se enojó porque en los planes de él se imaginó que el profeta lo iba a mandar a hacer tal cosa él creía que el profeta le iba a salir le iba a dar una palabra le iban a poner las manos y iba a quedar totalmente sano pero sin embargo la biblia dice que el profeta le dijo zambullete siete veces en el Jordán porque aunque en su tierra lo tenían en alta estima en su tierra lo tenían como un hombre valeroso y exitoso Dios no estaba mirando su apariencia Dios estaba mirando su corazón porque a veces las apariencias de los hombres nos engañan pero Dios no puede ser burlado Dios conoce muy bien nuestro corazón Dios conoce muy bien nuestro corazón con Dios lo que está al lado tuyo es decirle no te hagas distraído que Dios te comenzó a hablar la lepra que Namán tenía por fuera era el reflejo de lo que le pasaba por dentro la lepra que tenía Namán por fuera solo era el reflejo de la enfermedad que él tenía por dentro la primera reacción que Namán tiene cuando el profeta lo manda a zambullirse en el Jordán siete veces se enoja gloria a Dios y es la primer zambullida que Namán tiene que dar ahí se tiene que zambullir comienza a renegar y comienza a enojarse se enoja dice mi tierra no hay mejores ríos porque me tengo que zambullir acá porque tengo que obedecer a este hombre pero acaso no quería estar sano acaso no quería que se le vaya la lepra lo que pasa que estaba acostumbrado a hacer sus cosas a su manera cuánto dicen gloria a Dios diga gloria a Dios o ay 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 y nosotros cristianos muchas veces estamos acostumbrados o queremos hacer las cosas a nuestra manera de Dios y después cuando las cosas no nos salen bien buscamos al culpable aleluya nadie mira a nadie somos como esa persona que hacemos perder tiempo a nuestros pastores o al consejero dos o tres horas aconsejándonos y cuando salimos de la oficina nos olvidamos del consejo y hacemos lo que nosotros queremos y luego aleluya las cosas nos salen mal y nos encontramos con alguien con algún líder le decimos quien te hizo consejería fulano de tal no no te aconsejó mal me parece no y le vuelven a aconsejar y cuando sale de la segunda consejería las cosas le vuelven a salir mal porque no hace las cosas a la manera de Dios la hace a la manera que a él se le ocurre hacerla y entonces la equivocación no está en el consejero la equivocación está en el corazón de uno que siempre queremos hacer vivir nuestra vida a nuestra manera como una canción que hay mundana vivir nuestra vida a nuestra manera y a nuestra manera siempre tropezamos a nuestra manera siempre caemos a nuestra manera siempre fracasamos pero cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera de Dios vamos de poder en poder de victoria en victoria por ahí por un tiempo la cosa se pone difícil pero aunque se ponga difícil para nuestro Dios para nuestro Dios nada nada es difícil nada es imposible aleluya lo importante es hacer las cosas a la manera de Dios vivir nuestras vidas a la manera de Dios porque a la manera de Dios vamos de bendición en bendición y de victoria en victoria a la manera de Dios es mejor a la manera de Dios es más fácil a la manera de Dios las cosas que se añaden a nuestra vida no acarrean tristeza acarrean bendición comunión unidad coinonía restauración alguien alabe a Dios aquí a la manera de Dios todas las cosas funcionan aunque se tarden aunque parezcan que no llegan hacerlo a la manera de Dios jodía lo que está al lado tuyo decirle Dios te va a bendecir hoy hasta los huesos te lo creo o no fíjese estaba leproso la lepra lo estaba matando olía mal porque la lepra comienza a comien y se te comienza a pudrir la carne olía mal pero se enojó porque no quería zambullirse se estaba yendo y los criados dicen que tuvieron que convencerlo los convencieron a Navar para que se zambulla cuantos dicen gloria a Dios la primer zambullida cual sería la obediencia la obediencia esa es la primer zambullida que tenemos que dar sumérgete si ves que todavía la bendición no está plena sobre tu vida sumérgete en la primer zambullida que es la obediencia diga conmigo la obediencia y esa palabra que la escuchamos repetir y a veces es como que es como que el león entra por uno y uno sale por otro yo ya lo sé a eso yo ya lo conozco ya lo escuché hablar muchas veces diga conmigo obediencia vuelvo a decir obediencia desde la escuela dominical nos enseñan con respecto a la obediencia como decimos en la obediencia está la pero como nos cuesta obedecer como nos cuesta obedecer si o no a mi me cuesta obedecer a cuanto le cuesta obedecer aquí porque mi carne quiere hacer lo que ella quiere lo que a ella le gusta cuanto dicen gloria a Dios la primer zambullida la primera inmersión es la obediencia la obediencia a la palabra de Dios siempre va a traer los mismos resultados bendición nomás no se quería zambullir pero si quería la sanidad tenía que zambullirse obediencia grite conmigo obediencia es que para todos amados hermanos en el camino en el cristianismo tenemos que obedecer a Dios obedecer a su palabra para tener la bendición siempre sobre nuestras cabezas como la Biblia dice que la bendición que la bendición está sobre la cabeza de los justos tiene que haber obediencia a la palabra tiene que haber obediencia a lo que Dios nos manda hacer cuantos dicen gloria a Dios la obediencia obedecer para congregarnos obedecer para dar el primer paso para pasar por las aguas y la obediencia siempre nos cuesta obedecer para dar la primera ofrenda obedecer para dar el primer diezmo alguien diga gloria a Dios y siempre tenemos que obedecer y aunque no lo entendamos y aunque parezca descabellado lo que Dios nos manda hacer obedecele porque a la larga traerá resultados de bendición para tu vida hay ocasiones que Dios nos manda hacer cosas que no entran en la lógica que no entran en la razón y vos decís como voy a hacerlo como por ejemplo el que te pega en una mejilla ponele la otra y a mi mi padre me dijo pegamos primero porque que pega primero tiene más ventaja y a veces es como que Dios te manda hacer cosas y lógica fuera de la razón al que te pide dale y a su nombre nosotros decimos al que me pide le vendo no diga conmigo obediencia esa sería la primera zambullida cuantos quieren cerrar este año 2020 bendecido pero hasta los huesos hermano coño lo que está lo tuyo obedece a tus pastores porque si no obedece a los hombres que los ve como vas a obedecer a Dios que no lo ve obedece a tus líderes porque si no obedeces a tus líderes que los ve como vas a obedecer a un Dios que no lo ve obedece a tus padres joven porque si no obedeces a tu padre no me vengas a hablar de honra y de adoración a Dios porque si no puedes honrar a tu padre tampoco vas a honrar y yo yo hoy estoy muy duro me parece diga la primera zambullida la obediencia voy a ir rápido porque se pusieron cara media cara ahí cara de nada recibir un milagro lo puede recibir cualquiera que reciba un toque o una administración de Dios pero vivir una vida llena de bendiciones vivir en un nivel más alto y ese nivel se llama obediencia ¿cómo se llama? obediencia no se quería zambullir ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿vos querés ser pastor? ¿vos querés un manto? dile obediencia y hace un hombre ¿cuántos dicen gloria a Dios? hombre ¿sigo o paro? dijo un pastor ¿tengo 10 minutos más? ¿estamos la primera? pusimos primera recién obediencia se zambulló obedeció se zambulló ahora imagínese usted vaya a ese lugar al Jordán y véalo a Namán crujir los dientes tirándose ahí en ese Jordán que me parece que había cosas que flotaban por ahí se quería zambullir allá en los ríos de su nación imagínenselo ahora obedeciéndose tira la primera zambullida cuando sale yo creo que él cuando abre los ojos lo primero que hace es mirarse en su piel seguía la lepra seguía la lepra creo que cuando se zambulló y salió creo que la lepra todavía seguía se miró la lepra qué pensamientos le habrán cruzado por su mente qué cosas le habrán cruzado por su corazón tanto que se resistió y ahora que se había zambullido y sale de nuevo la lepra todavía estaba ahí cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre porque a veces cuando vos obedeces los resultados no vienen inmediatamente sí o no entrás en ese proceso de paciencia en ese proceso de espera y cómo nos cuesta esperar a cuánto les cuesta esperar vio que ahora tiene que hacer cola para todo para el supermercado tiene que hacer una fila terrible de esa fila si se equivocó de fila te dicen no este no es el lugar anda a hacer la otra y cuando mira hay 60 personas adelante y tiene que volver a cuánto les cuesta esperar y hay que renegamos ahí no renegamos renegamos o no el pago fácil cuando va a pagar ahí porque ahora todo el banco y tiene nos cuesta esperar decirle tenés cara de paciencia hermano vos me parece que tenés cara de paciencia y a su nombre llegó tu suegra a tu casa y está esperando que se va dijo 10 minutos paso y me voy y pasa media hora y sigue ahí la vieja digo la señora la suegra y pasaron dos horas y media y se quedó a dormir y tenés que armarte de paciencia y no no se va mal la bendición no son de una bendición la suegra la bendigo la bendigo a mi suegra está siendo grabado esto borren ese pedazo están vivos están vivos peor gloria a Dios namán sale y se ve que la lepra estaba ahí es como cuando usted reniega que trae el diezmo acá el pastor dijo que Dios me van a decir que el diezmo la cobertura y se le cerró la puerta lo echan del trabajo no se ofrendó trajo el pacto lo más grande sembró no se lo que hizo y usted espera el resultado como ya lo quiere usted ya quiere pacto por la usted ya quiere la casa el auto el trabajo no se quiere ya todo rápido Dios dice paciencia yo que nosotros cuando empezó esto de la pandemia digo en quince días se termina son dos o tres reuniones que le vamos a hablar a la cámara casi entro en un estado depresivo gracias a Dios que Dios tengo mi esposa que me echa los demonios cada vez que entro paciencia y Namán se zambulló y cuando sale ve la lepra y se tiene que volver a zambullir la segunda zambullida y esa segunda zambullida es la que va a ahogar porque ahí amado hermano ahí cuando salió la primera vez creo que pensamientos de incredulidad en su vida será verdad será verdad que esto o me están haciendo pasar vergüenza será verdad y el enemigo te comienza a hablar y la gente más cuando se trata de finanza de dinero más cuando sos un ofrendante un sembrador alguien que diezma y tenés parientes en tu casa que son medios incrédulos parientes que están esperando que vos caigas que vos fracases que vos tropieces y comienzan a hablarte y comienzan a hablarte y le están dando la plata a esos vagos que no trabajan nunca y mirá como estás vos mirá como están tus hijos y mirá y las cuentas llegan aleluya usted persevere usted persevere usted no escucha al diablo usted no escucha a la gente tóxica usted persevere en la obediencia no le haga caso a la incredulidad aunque se tarde un poquito Abacus dice aunque parezca la visión que nos llega aunque parezca que no va a alcanzar la bendición a tu casa espérala 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 dice el profeta dice espérala porque sin duda vendrá vendrá y no mentirá la visión se cumplirá en tu vida espérale 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 nos dice en gloria a Dios cuando la incredulidad comience a atacar tu vida para que lo vas a hacer para que vas a ir otra vez para que vas a ir a limpiar la iglesia para que está sirviendo el Señor cuando la incredulidad comience a atacar tu vida zambúyete de nuevo zambúyete en la palabra zambúyete en la unción del Espíritu Santo namándole quedó otra aunque estaba medio incrédulo se zambulló la segunda zambullida va a ahogar la incredulidad en tu vida va a ahogar la incredulidad Dios me habló bien claro en el camino y me dijo hay muchos que están dudando de mi palabra pero voy a ahogar la incredulidad voy a ahogar la incredulidad de tu corazón la palabra va a ahogar la incredulidad en tu vida y cuando la incredulidad se ahoga en tu vida lo que va a crecer es la fe y la fe es la que vence al mundo la fe es la que vence al mundo la fe la fe va a hacer que esa montaña que parece que es imposible que se mueva se va a mover en el nombre de Jesús de Nazaret zambúyete en la palabra cuantos dicen gloria a Dios hazlo hazlo haz como dice mi apóstol cuando me pongo más rabioso diezmo más ofrendo más trabajo más para el Señor predico más sirvo más al Señor sirvo más al prójimo entonces de esa manera ahogás la incredulidad y acelerás la bendición de Dios ahogás la incredulidad y acercás la bendición de Dios a tu casa ahogás la incredulidad y acercás más el milagro a tu vida ahogás la incredulidad y acercás más el bien que te hace falta ahogás la incredulidad y acercás al cielo a tu favor cuando tú actúas de esa manera la incredulidad se ahoga y comenzó aleluya alguien tiene que creer que vienen sus mejores días Dios usted lo creerá o no lo cree que se ahogue la incredulidad esto no funciona todo lo de Dios funciona yo creo a todo lo que Dios Dios dice en su palabra todo lo que Dios habla de mí a través de la Biblia yo lo creo ¿cuánto lo creen? decirle que está lo tuyo despídete de la incredulidad despídete si Dios te dice desde el principio de año que este es un año de buenas noticias espera entonces resultados a esa palabra espera los resultados y los resultados a esa palabra vienen cuando tú eres obediente y cuando te zambulles y ahogas la incredulidad de esa manera esa palabra porque toda palabra gravita en los aires va gravitando en la atmósfera y está esperando alguien que la cree y que la tome alguien que la cree y que la tome buenas noticias te dijo Dios buenas noticias créelo entonces créelo no lo dudes ni siquiera por un instante no lo dudes no lo dudes ni siquiera por un instante ya se va a poner medio cardíaco esto Dios estaba tratando con la mano y se tiene que volver a zambullir porque salió la segunda vez de zambullirse y todavía estaba la lepra y por tercera vez se tiene que zambullir y la tercera zambullida es para liberarte del orgullo porque la mano era bien orgulloso cuando dicen gloria a Dios y a su nombre se acuerda del publicano y el fariseo que uno se golpeaba el pecho señor no soy digno señor no soy no soy digno de que escuche mi rey y el otro decía yo diezmo yo ofrendo yo cumplo contigo señor escúchame a mi el que se golpeaba el pecho salió justificado pero el otro que decía que hacía muchas cosas porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien a los humildes con Dios lo que está al lado tuyo es decirle no te la creas no no pero decíselo de verdad no te la creas que todo lo que alcanzaste hasta el día de hoy no fue por tu fuerza fueron por la gracia y la misericordia de Dios volvele a decir no te lo creas que lo poco que prosperaste hasta el día de hoy no fue por tu fuerza por tu sabiduría fue por la pura misericordia y gracia de Dios no te la creas no permitas aleluya que el orgullo crezca en tu corazón amado tienes que mantenerte humilde sumiso con un corazón de discípulo las personas que alcanzan el éxito en la vida y que triunfan en la vida son las personas que saben mantener su corazón humilde y reconocer que sobre su cabeza siempre hay alguien superior no seas como el burro que iba entrando a Jerusalén y que todo el mundo comenzó a aplaudirle él creía que lo estaban aplaudiendo a él no seas como el burro no seas burro no es a ti que te están aplaudiendo es el que va montado arriba tuyo aleluya el orgullo si conoce alguna persona orgullosa por ahí predíquenle esta palabra zambullete que se ahogue el orgullo en la palabra de Dios muy rápido que se ahogue personas orgullosas soberbias altivas si hay algo que aprendí de mis pastores que son los más humildes que pueden haber y lo admiro y anhelo esa humildad porque la humildad tiene el poder de atraer honras y riquezas a tu vida la humildad tiene el poder de atraer el favor de Dios a tu vida dile que está lo tuyo mantente humilde mejor dile Dios te va a prosperar que la prosperidad que va a caer sobre tu vida te va a asustar pero mantente huir te lo crees o no lo crees y a su nombre se zambulló la tercera vez y ahí tuvo que tratar claro imagínate al hombre caminaba por las calles y la gente hubo ahí viene el general namán hubo ahí viene son como los predicadores modernos que traen guardaespaldas los rodea todo el mundo y abren camino no lo toquen cuidado y yo leo en la biblia que Jesús los rodeaba multitudes y a su nombre y que los leprosos estaban alrededor las prostitutas no pero hoy los predicadores modernos están rodeados de gente no lo toquen no lo toquen cuidado hoy viene y en vez de hacerle bien al predicador le hacen mal porque el predicador dice oye cuidado conmigo y se acomoda una corbata y dice no, no, no mientras más nos use Dios más humilde tenemos que ser mientras más Dios nos use más humilde tenemos que ser mientras más Dios nos bendiga más humilde tenemos que ser ¿cuántos dicen gloria a Dios? y a su nombre vamos por la cuarta zambullida voy rápido y ya termino ay acá me quiero detener acá siento algo adentro la cuarta zambullida seguía la lepra en Namán porque Dios estaba tratando con él con su corazón la cuarta zambullida era para ahogar lo que Namán venía trayendo lo que manifestó al principio era el enojo diga conmigo el enojo nadie mire a nadie ni señale a nadie digo otra vez el enojo Namán estaba enojado con el hombre de Dios con quien estaba enojado con el hombre de Dios gliseo ¿por qué no me salió a atender? ¿quién se cree que es este? ¿por qué no me visita a mí? y a mí ¿cuándo me va a ungir? ¿yo cuándo voy a salir por la web? no el enojo Namán estaba enojado con el hombre de Dios enojado con el hombre de Dios el enojo se dice que el temperamento con el temperamento nacemos y es el carácter el carácter se tiene que formar ¿amén? existen existen cuatro temperamentos el colérico el sanguíneo el melancólico el flemético no vamos a hablar de eso pero uno de los mayores problemas del ser humano es cuando al temperamento le agregamos ira y enojo diga conmigo el enojo es el enemigo número uno de tu bendición es el enemigo número uno de tu milagro ¿a cuánto le pasó de enojarse? ¿se es el enemigo ¿cuántos se enojan muy rápidamente por acá? el enojo ¿no es verdad que el ser humano es rápido para enojarse? ¿cuántos tienen vehículos acá? ¿cuántos manejan? aunque sea una bicicleta una moto o algo se habrá enojado y le salió un hablar en lengua pero no unas lenguas celestiales son manso como Moisés ¿no? ¿no? no señale que tres dedos lo señalan a usted cuando usted hace así tres lo apuntan a usted ¿no es verdad que hemos perdido hemos perdido bendición por enojado? ¿por enojarnos? estaba leproso la lepra lo estaba lo estaba matando le quedaban pocos pocos meses de vida pero el enojo el enojo que Namán se agarró con el hombre de Dios casi 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 le hace perder la bendición casi le hace perder la bendición el enojo el enojo el enojo el enojo el enojo el enojo enojado con el proverbio 14 y 17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perver y el hombre perverso será barrecido pero que fácilmente se enoja hace locuras ¿es verdad o no? yo que a veces nos enojamos por tontería y comenzamos a discutir con algún hermano algún familiar aún con nuestra propia esposa y por ahí decimos palabra en nuestro enojo que luego que le dijimos pero ya le hicimos perdimos bendiciones si o no el enojo el enojo ojo con el enojo que el enojo te puede hacer perder tu milagro y en esta noche hay un milagro que tiene tu nombre escrito dile dile que está a la de tuyo no te enojes con Dios y mucho menos te enojes con los hombres de Dios y a su nombre mire 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 que Dios ha tratado todos estos años y sigue tratando hasta el día de hoy conmigo con el tema del carácter del enojo porque yo nací de los lomos de mi apóstol y mi apóstol tiene otro carácter otro genio y usted no sabe como es rabiado con los hombres que le han pagado mal a mi apóstol con los hombres que le han y el enojo me ha jugado una mala jugada muchas veces porque en vez de actuar sabiamente nos enojamos y en vez de bendecir le digo que caiga fuego sobre este bendecido y me dan ganas de soltar una profecía que pasa el tren y lo lleve bien lejos el enojo te hace perder bendiciones nos enojamos ojo con los que con los choferes volvemos ahí no se porque tengo con los choferes oche yo digo viste ahí te prueba Dios el carácter y el enojo no el enojo cuando cuando vas manejando y se te cruzo un impío aleluya te sale a hablar en lengua luego te acuerdas que eres cristiano pero ya te salto la bestia y por ahí te bajaste del auto viste a querer ya quieres boxear enseguida porque te agarró el enojo y de repente te das vuelta y va pasando la hermana y entonces quería decir esto haría si estuviera en el mundo pero voy a orar por vos y la mirá a la hermana que te está mirando el enojo te hace perder bendiciones el andar enojado viste que hay una canción que dice el cristiano no puede andar enojado mirá en la cara que está al lado tuyo el enojo casi le hizo perder la bendición Anamán estaba enojado con el hombre de Dios hijos enojados con los padres yo veo jóvenes que están tan tristes jóvenes si tuviera tu edad les digo hay jóvenes que están tan tristes y viven enojados están enojados todo el tiempo enojados alegresen los jóvenes en su juventud y a veces se enojan con los papás no sé por qué voy por acá oye miren para atrás y se la ha puesto cuidado con el enojo toca dos o tres porque algunos se quieren ir ya a la reunión toca dos o tres y deciles cuidado con el enojo el enojo el enojo ojo cuidado ten cuidado enamán estaba enojado con el hombre de Dios pero encontramos en la Biblia hay hermanos que se enojan con hermanos caín y abel que pasó ahí que pasó con eso se enseñó se enojó con su hermano abel y llegó hasta matarlo ojo con eso cuando llegó el hijo pródigo el padre estaba haciendo fiesta llegó el hijo pródigo el que se había portado mal se habían malgastado todas las cosas y llegó y ahí es donde a mí se me armaba el problema de la iglesia ahí es donde Dios trataba conmigo porque yo lo veía a mi apóstol hijo mío y lo abrazaba y lo besaba y el hijo mayor de allá estaba mirándolo enojado eso me pasa a mí nomás pero yo le acodiado a mi esposa pero este no se fue este desgraciado dejándonos mal en todos lados y el apóstol mirá como lo está recibiendo y encima lo besa y lo ama mandó a traer el cuerno de aceite y a mí me hace traer el cuerno de aceite encima y yo iba por dentro que salga fuego en vez de aceite que salgan clavos cuando le eche que se le iba a dar con el cuerno en la cabeza yo con los ojos lo miraba al apóstol y con mis ojos le quería decir este no era el que te va a buscar me vas a ungir ¿estás seguro vos? ¿estás seguro? sí, sí trae el manto también Dios sabe Dios sabe los pastores saben cuando Dios está tratando con tu vida los pastores saben los profetas saben cuando Dios está tratando con una persona saben que tienen ministerio saben que hay algo una bendición que se va a soltar pero Dios amado hermano Dios no aplaude tanto yo siempre tu carisma tu buena forma de hablar el don que tengas la gracia que tengas para predicar Dios no aplaude eso hermano el que tengas un don de ciencia que lo llames por apellido y por nombre al hermano que le digas la fecha y el número de documento Dios no aplaude tanto eso porque eso es natural para Dios lo que Dios aplaude en un hijo de Dios es su carácter formado su carácter el carácter de Cristo en su vida cuando aprendió a gobernar su carácter cuando su carne fue crucificada el cielo se pone de pie y dice Dios ahí va mi hijo él aprendió gloria a Dios no he visto otro como él veo a Cristo en él veo el carácter del hijo de Dios en él el carácter el carácter el enojo no dicen gloria a Dios ahoga el enojo hermano como dice el pastor métete una cebolla comete muerde una cebolla cuando te quieras enojar a veces no es verdad que se arman esas discusiones por tonteras y están 3, 4, 5, 6 horas peleados y a veces 2 o 3 días peleados y después se pone le cae la unción en una reunión nos llega el pastor y dice y por qué se pelearon no porque yo quería rojo y es naranja y yo creo que es rojo y es naranja no es ni rojo ni naranja es blanco y por tonteras así pero y por qué y salen tan lastimadas las personas el enojo te roba la bendición el enojo te roba la bendición el enojo te cierra puertas te cierra puertas y aleja la bendición de tu casa cuantos dicen gloria a Dios por eso Jesús dijo venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar cuando dicen gloria a Dios no te enojes ni con tu pastor no te enojes ni con tu hermano porque aún Dios utiliza a tu hermano y a tu pastor para tratar con tu genio con tu carácter nunca Dios va a tratar contigo nunca Dios te va a meter a un desierto a un proceso para lastimarte o para hacerte daño lo que Dios quiere hacerte ver es a ti mismo Dios quiere hacerte madurar Dios quiere hacerte crecer porque lo que Dios tiene preparado para tu mañana no es pequeño y tienes que estar bien preparado tu corazón tiene que estar bien alineado bendito sea el nombre del Señor porque lo que Dios te va a soltar es grande es poderoso es una bendición exagerada zambucha el enojo ¿cuántos dicen gloria a Dios? y Dios trata con damán trata y trata y trata y se zambuye la cuarta vez y sigue estando la lepra y se zambuye y sigue estando la lepra ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene que hacerlo pedazos no hace pedazos la lepra acuérdense que la lepra la lepra que tenía por fuera era realmente la enfermedad que tenía por dentro ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cómo está con el enojo? no, no, no vamos a detener ahí seguimos seguimos no sé por qué vuelvo ahí ¿por qué hay hermanos que se pasan meses y meses enojados con otros hermanos? y aplauden y cantan y después dicen ¿por qué Dios no me bendice? reconcíliate con tu hermano reconcíliate con tu pastor reconcíliate con quien tengas que reconciliarte pero de una vez por todas que no se ponga el sol dice la Biblia ¿no? ¿eh? no te vas a dormir con el enojo en tu corazón arréglate con tu esposa arréglate con tu esposo arréglate con tu hijo arréglate con tu pastor antes de ir a dormir y levántate con tu corazón sano al otro día y ese corazón sano va a traer de parte de Dios todo lo que tú necesitas pero el enojo impide que la manifestación de Dios se desate sobre tu vida ¿cuántos dicen gloria a Dios? seguimos con las quintas zambullidas si no termino más o las sectas no sé cuál voy una man estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera y Dios tenía que sacar el enojo el malgello el mal carácter la soberbia el orgullo tenía que trabajar con él se zambulle y tiene que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios ¿cuántos dicen aleluya? y tiene que aprender que su carácter tiene que ser formado hasta que llega la séptima zambullida y la séptima zambullida cuando sale dice que su piel era como la piel de un de un niño y eso provocó que él reconociera que hay un solo Dios porque la séptima zambullida es la zambullida de la gratitud de ser agradecidos ¿cuánto hemos aprendido a ser agradecidos en estos meses? ¿se dio cuenta que había cosas que no valorábamos en estos meses o a mí solo me pasó? como cristianos como iglesia había muchas cosas que no valorábamos empezando por nuestra casa por nuestra familia pero Dios nos mantuvo ahí encerrados o el diablo no sé quién fue pero la cosa es que muchos reflexionamos y comenzamos a agradecerle a Dios porque antes de esta pandemia nos quejábamos por todo si teníamos porque teníamos si no teníamos porque no teníamos si comíamos porque comíamos si no comíamos porque no comíamos si salíamos porque salíamos si viajábamos porque viajábamos si no viajábamos y ahora que querías viajar no podías y ahora que querías te quejabas porque tenías que salir a trabajar todos los días y ahora que querías salir a trabajar no te dejaban nunca tuviste tantas ganas de congregarte estos meses y la gracia de Dios estaba sobre nuestras vidas pero nosotros desagradecidos quejándonos si Dios nos ha traído un mensaje fuerte hasta de eso nos quejábamos y si nos traía un mensaje de bendición decíamos no es muy lala y predicador yo quería estar aunque me den con un garrote dentro de la casa de Dios y podía entender a David decir mejor es un día mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos como extrañaba como extraño y como extraño a mis hermanos y cuántas veces los tuve en la reunión y pasé de largo ni siquiera los saludé cuántas veces estuve en los servicios y no le pregunté cómo estaban cómo estaban sus hijos la séptima zambullida fue de gratitud estás vivo estás vivo puedes respirar podemos ver tus manos de un lado al otro aunque sea desayunaste o almorzaste una taza de mate cocido con con torta frita gloria a Dios gloria a Dios la séptima zambullida es de agradecidos tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da con lo poco lo mucho agradecidos por esto por lo que hay aquí por la presencia del Espíritu Santo que hay acá en esta tierra agradecidos con tus hermanos con tus pastores agradecidos agradecidos con esa pequeña casa que te quejas todos los días porque cuando llueve se te gotea por todos lados agradecidos porque si no somos agradecidos en lo poco Dios nunca nos puede entregarlo mucho oh mandera mansella namán cuando salió de la séptima zambullida no le quedaba a otro se olvidó del enojo se olvidó de la soberbia del estatus social que tenía miró su piel y era como la de un niño comenzó a lavar a Dios comenzó a agradecerle al Señor agradecerle por tu esposa otra mujer no te va a soportar lo que te soporta tu esposa por tus padres por tus hijos ser agradecidos al Señor por este tiempo donde podemos estar escuchando la voz de Dios no te enojes ser agradecido y esa fue la séptima zambullida y el salió reconoció que solamente hay un Dios en Israel cuantos agradecidos hay aquí de verdad ser agradecidos en todo sea agradecido en todo y por todo todo y por todo ponte de pie no voy a predicar más ponte de pie ahí sea agradecido en todas las cosas que lindo que es Dios agradecidos agradecidos Dios oh cuánto extrañaba oh Señor te amamos cuántos agradecidos hay aquí adórele a Dios así te rodeé dice el Señor así te rodeé cuando el temor se quiso apoderar de tu corazón así te rodeé dice el Señor te abrace te abrace te abrace y te sostuve te llevé y te traje te abrace te abrace de tu corazón te abrace Gracias por ver el video